¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En este video quiero hablarles acerca de los oráculos y la importancia que tienen dentro del mercado cripto. Ya había abordado en otros videos algo muy parecido cuando hablábamos de Oracle Heart, un oráculo que está en desarrollo, pero hoy vamos a hablar de Supra. Supra es un oráculo que está siendo muy demandado, que está creciendo vertiginosamente y al cual muy poca gente le está prestando atención. Y la importancia de los oráculos dentro del mercado cripto es evidente. Entonces, por eso en este video quiero hablarles acerca de cómo está Supra empezando a posicionarse el airdrop que se viene dentro de Supra, el cual podemos farmear de una forma muy sencilla como se los voy a explicar en el día de hoy. Y cómo podemos, por aprender y entender cómo funciona Supra, estar calificando para este airdrop que promete ser bastante generoso. Entonces, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulay que tanto me ayuda para que la comunidad siga creciendo. Quiero dar agradecimientos a Nacho por este logo genial que me ayudó a hacer, a mi hijo Juan Pablo por este firulay que la versión mejorada y a mi hijo Alejandro por la versión anterior y por toda la ayuda que me han ofrecido. Muchas gracias a todos los que hacen posible que estos videos estén llegando a ustedes en este momento y sin más preámbulos entremos en materia. Entonces, como les decía, ¿qué es lo más importante de un oráculo? Y aquí vemos la definición de DORA, Acuerdo de Oráculo Distribuido. Distribuido Oracle Agreement. Entonces, esta es una definición muy generalizada y en pocas palabras. Porque un oráculo es un mecanismo que conecta una cadena de bloques con el mundo fuera de esa cadena o de esa blockchain. Una cadena de bloques puede considerarse como una secuencia inmutable de transacciones de estado emergiendo como resultado de la ejecución de una computadora determinista. Por determinista queremos decir que cada instrucción de esta computadora produce la misma salida cuando se le da la misma entrada. Entonces, esto del determinismo es muy importante y es lo que hace que un oráculo pueda ser lo más preciso posible, que sea veraz la información, que esa información esté lo más fiable posible y sobre todo lo más rápido posible. Les dejo el enlace para que los que quieren ver la presentación completa y la información técnica completa pues lo puedan hacer un poco más detallado de cómo Supra y DORA están ofreciendo este servicio. Cuando vemos en estos slideshow la información, aquí vemos cómo funciona el oráculo, qué es el oráculo, cómo funciona. Está la blockchain y están los datos. Aquí vemos que podemos tener datos fuera de la cadena de muchos tipos, ¿no? Tipos meteorológicos, tipos económicos, tipos de salud, tipos de información mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué son necesarios? Pues porque todo requiere información en tiempo real y esta información en tiempo real la proveen los oráculos. Esta es la función principal de los oráculos y por eso es tan importante entender que la organización tiene unas capas, estas capas, o estos, aquí los llaman clanes de la tribu, permiten acceder a esa información en tiempo real y la forma de accesar a esa información, entre más fiable y más rápida y segura sea, pues va a posicionar de mejor manera el oráculo. Si, vemos todas las fuentes de información, las diferentes fuentes de información de donde es obtenida esta data para ser filtrada, analizada, segmentada y puesta a disposición de los clientes que están consumiendo esa data y eso es básicamente lo que hace un oráculo y entre más rápido y fiable sea, pues más va a ser demandada. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el video de hoy, no me voy a extender más con esta presentación que es muy completa y se las dejo en la descripción para que los que la quieran ver puedan acceder a ella. Entonces, vamos de una a la página web de supra.com Aquí es cuando vemos la información más importante y relevante de lo que es Supra Construye una mejor web 3 con mejores datos Aquí lo importante es la información, los datos Entonces, todo esto viaja a través de la blockchain con contratos inteligentes utilizando diferentes capas y entre más descentralizada, pues mucho mejor Aquí vemos como este acelerador de Bitcoin DeFi de un millón de dólares Algunas de las cadenas que ya están usando a Supra Pero antes de irnos allá, quiero mostrarles dentro de Defiyama como el top de los mejores oráculos por posicionamiento de mercado Vemos que el claro dominador de esta categoría es Chailin con el 51.93% Viene en segundo lugar Chronicle Y aquí vemos este es el ranking Pero aquí lo importante para ver qué tan usable es un oráculo es saber cuántas blockchains están demandando los servicios de este oráculo Y vemos como los más grandes por demanda de blockchains Es Chailin, tenemos en segundo lugar a Pyth Luego a Redstone, a Swissbar, a P3, a Tewap Y Internal Y aquí vemos como en la posición 12 aparece Supra Y es uno de los que más blockchains tiene Ya tiene 34 blockchains consumiendo sus servicios Los que más tienen son Pyth con 45 Y Redstone con 45 también Entonces ya vemos que por número de blockchains que demandan los servicios Supra ya está en el tercer lugar Y Supra en este momento tiene 481 millones de total value secure Claro que palidez ante las cifras de Chailin Chailin tiene 41 billones Chronicle tiene 10 billones Y Wing Link tiene 8.13 Y en el cuarto lugar está Pyth Que hemos hablado ya en el canal de Pyth y de Redstone Aquí vemos que de API 3 O sea en la posición 7 Y en la posición 9 Básicamente de la posición 9 hacia arriba Ya todos tienen más de un billón de dólares De total value secure Entonces ya vemos también en la posición 11 a Binance Oracle Que está para 4 blockchains Básicamente la Binance Smart Chain Ethereum OP, BNB y Blast Pero Supra está ganando un protagonismo bastante importante Y eso es lo que quiero mostrarles en el día de hoy Y sobre todo hablarles del airdrop Aquí se viene un airdrop Que es bastante importante En la recompensa que piensa ofrecer Entonces miremos Estas son las blockchains Aquí las podemos ver mejor Las blockchains que ya están demandando Y han contratado los servicios de Supra Y vemos a gigantes como Arbitrum Como Aptos Arbitrum Nova y Arbitrum Normal Astar, Aurora Base, Avalance, Blast La BNB Chain Y aquí es importante que tengamos en cuenta Que una blockchain va a tratar de utilizar Más de un oráculo ¿No? También vemos que Estos oráculos Pues entre más redundancia se tenga Entre más oráculos Tenga disposición en una blockchain Mucho mejor Porque si un oráculo falla Tiene un backup Tiene como resolver Si uno de sus oráculos falla Este oráculo También es usado por Edera Como se los había dicho En un video anterior Edera Utiliza y demanda Los servicios de Supra Entonces Aquí vemos que hay gigantes De las redes Que están utilizando Los servicios de Supra Como Telos Como Tron Sui ¿Sí? De las grandes Está Optimis Opi B&B Polygon Metis Moonbit O sea No es un aparecido Por eso ya está en la posición Número 12 Y está creciendo Pasos agigantados Por La velocidad Y La tecnología Que utiliza O sea Supra Tiene un Record De respuesta De menos de 2 segundos Cuando hay otros oráculos Que se tardan 10 12 segundos En responder Entonces Eso está marcando Una diferencia Bastante significativa En los tiempos de respuesta Y aquí vemos pues El catálogo De todos los Productos y servicios Que ofrece Supra Y Lo más importante De este video Es mostrarles Mira Aquí están todos los precios Que ofrece Tanto para el mercado Cripto Como para el mercado Forex Supra No está dedicado Únicamente al mercado Cripto Sino como lo vemos En el mercado Forex También está ahí Ofreciendo sus servicios Entonces Tiene mucha demanda Como ustedes lo pueden ver aquí Tiene muchísima demanda Y esto hace que Este creciendo A pasos agigantados Aquí lo más importante Que les quiero compartir En el video de hoy Es que tienen Esta Esta forma De airdrop En la cual Van a ofrecer 400 millones De token Supra Y la forma De participar Es bastante Sencilla Yo les dejo El enlace En la descripción Del video Por si quieren Apoyar al canal Si no Les recomiendo Que utilicen Un enlace De referido Para que de todas formas Se beneficien Y ustedes aquí pueden Una vez que Ya se registran El proceso Es bastante simple Si entran En el menú De misiones Y empiezan A ir avanzando Misión por misión Y el proceso Es muy simple Apenas Ustedes leen La información De la misión Por ejemplo La misión 1 Usted mira la misión Ahí Básicamente Es que usted lea Que es un oráculo Porque es importante Como forman parte De la blockchain Lee esto Y luego responde Las preguntas Yo ahí les colaboro Con algunas respuestas Pero si usted Está muy ocupado No tiene tiempo Pero quiere Participar Y farmear Este airdrop Les tengo Una forma Sencilla De hacerlo Cogen cualquier Inteligencia artificial Y ponen La pregunta Y las respuestas Lo hacen De esta manera Cogen esto Y la inteligencia artificial Les ayuda Con la respuesta Pero pues Si los invito A que dejemos Un poco Pues no les voy A decir perezosos Pero si El facilismo Y a veces Es muy interesante Poder Aprender De esta tecnología Fabulosa Con solo leer La misión O sea Este es un proceso Ingenioso Que ellos diseñaron Para que fuera Como una misión Espacial Usted lee O escucha el audio Vean Usted lo puede Escuchar aquí Escucha el audio De lo que está Escrito acá Si no tiene Tiempo de ponerse A leer Pues lo escucha Y luego resuelve El test Si Y de esta manera Va avanzando Y así de fácil Se farmea Este airdrop Usted no tiene Que invertir Un solo centavo Acá Solo Su tiempo Lee la información Hasta el momento Van 50 misiones Yo creo que Voy como en la 30 No toma mucho tiempo Si usted le dedica Una hora Perfectamente Puede Avanzar Y llegar A Ponerse al día Voy en la misión 25 Y de esta manera Ya tengo 1126 puntos Y 549 Supras Que no le van a costar Nada Repito Esto es interesante Para el que Digamos Dice Quiero entrar al mercado Cripto No tengo recursos Pero tiene una conexión A internet Y tiene tiempo Aquí Esta es una Magnífica forma De entrar Y de formar Este airdrop De esta forma La También Si usted Se registra Con el enlace Que le ofrezco Del canal Cryptonomy Pues va a poder También tener Su propio enlace Y compartirlo Con sus amigos Y de esta manera Va a subir El número De puntos Y de estrellas Que recibe Por cada Referido Va a recibir 40 estrellas Entonces Puede ser Una forma Interesante De que también Vaya reduciendo Y vaya aumentando El número De estrellas Recuerde que Por el número De estrellas Y de Token Supras Pues va a recibir Más o menos Recompensa De este airdrop Que se puede Farmear De esta manera Tan sencilla Aquí Como les decía Les dejo Los enlaces En la descripción Para que usted Pueda mirar A carta Cabal Y de manera Completa Y tranquila Cómo funciona Este oráculo Y por qué Está rompiendo Récords Porque está Haciendo Tan demandado Por muchas Blockchain Y cómo Logra Esos tiempos De respuesta Tan bajos Y cómo Eso le está Permitiendo Figurar Y posicionarse Muy rápidamente Entonces Esto es todo Lo que quería Contarles Les dejo El enlace En la descripción Del video Recuerden Que en el canal De Telegram También les estoy Compartiendo Información De mucho valor No olviden Registrarse Con el QR Code Si usted aún no se ha Registrado Lo invito Que lo haga Con este QR Code Para el canal Y para el grupo Tenga mucho cuidado Porque siguen En aumento Los estafadores Usando el nombre Del canal La reputación Del canal Y pues La invitación Es Tengan mucho cuidado Con esto Entonces De esta manera Me despido Nos vemos En la siguiente Entraga Un feliz día Para todos Y hasta la próxima